No estábamos jugando demasiado mal, pero nos hemos ido con ese gol en contra y todo se veía un poco puesta arriba. Afortunadamente el equipo ha reaccionado y ha hecho una segunda parte francamente buena y de esta manera ha conseguido tres puntos vitales. ¿Qué papel tiene este equipo de Valero? Hoy se ha demostrado que es fundamental. Juan Carlos como está hoy es uno de los mejores jugadores del mundo y esperemos que nos dé muchos más partidos como este. La grada también tiró mucho, ¿no, Dani? Sí, sin duda. El apoyo ha sido fundamental. Incluso en la primera parte cuando hemos encajado algo, que eran momentos complicados, se han seguido animando y contentos por haberles dado esta victoria. Ellos habían adelantado también sin hacer nada realmente, ¿no? Sí, no, es que la primera parte no... La segunda parte ha sido mejor, a todos nos ha gustado más, pero bueno, la primera parte no estaba siendo mala del todo, ¿no? La cosa es que ellos han llegado una vez, nos han hecho ese gol y bueno, pues luego das al descanso con sensaciones malas. Pero bueno, el partido en líneas generales no estaba siendo malo. La segunda parte ha sido aún mejor y han llegado más ocasiones y dos goles. Más importante la victoria, Dani, porque incluso fue remontando, ¿no? Y al después tampoco es lo que mejor se le dé. Sí, bueno, lo importante era ganar, ¿no? Está claro que cuando te pones por detrás en el marcador, pues teníamos que remontar, que no lo hemos hecho muchas veces, pero hoy pues el equipo ha estado francamente bien. Hoy además ha sido una fiesta al estadio, ¿no? Ya desde antes del partido, pero luego en el campo, el gol en contra y nada. Sí, ya decía que el gol de la afición ha estado de 10, han apoyado desde la llegada aquí al estadio y luego pues en unos momentos difíciles, como tú dices, en el primer gol nos ha sido animado. Y afortunadamente pues les brindamos esta victoria que es importante, ¿no? ¿Y ahora Málaga? Sí, ahora tenemos un partido, si esta era una final, pues yo creo que es importantísimo, otra finalísima, el partido de Málaga, porque bueno, de ganar pues dejaríamos al Málaga ya muchos puntos y el partido es muy importante. Oye, ¿qué ha pasado en el vestuario para el cambio radical de la primera, segunda parte, Diego? Gracias.